Tuvimos una charla con Emiliano, los dos personalmente, y seguramente nos pusimos de acuerdo en algo que creo que para toda la gente de River va a ser importante. Este es un club donde nací, crecí, me educaron, prácticamente me dio todo River. Y que sepan que nosotros no estamos por lo económico. Con Emiliano nos pusimos de acuerdo en que sí que vamos a respetar el contrato de River por dos años. Que sea bien claro que lo vamos a respetar, el contrato, por dos años. Sí que pongo a disposición tanto el contrato mío como el de Emiliano, el de los dos, a disposición del nuevo presidente que asuma, me parece que el 17, el 18 de este mes, o del mes que viene, del mes que viene, de diciembre, le ponemos a disposición para que ellos pongan la cifra que crean conveniente. Mi objetivo es que el equipo se recupere. Hemos cometido muchísimos errores y los asumo completamente porque soy yo el que armo el equipo, soy yo el que la decisión táctica, cómo tenemos que jugar. Sé que hemos cometido muchísimos errores, pero sí vamos a tratar de, principalmente estos últimos tres partidos que quedan, dar una imagen diferente de lo que es este club. Conozco demasiado bien este club, conozco demasiadamente a la gente, conozco prácticamente todo y sé cuándo tengo que dar un paso acostado. No es necesario que ninguno se permita decir lo que tengo que hacer porque yo realmente sé lo que tengo que hacer en este club. Tenía muy bien claro que las cosas cuando no salían iban a ser así, iba a ser cuestionado todo, pero creo que el semestre pasado hemos conseguido algo muy importante para el club, que es conseguir una copa, jugar una copa. Estar segundo en un torneo que hacía mucho tiempo que no peleaban y ni antes éramos los mejores del mundo ni ahora somos los peores. El cuestionamiento es lógico, lo entendemos, pero sabemos que la única forma de revertirlo es con trabajo y siguiendo con la misma tónica que nos llevó, vuelvo a repetir, el semestre pasado peleaba todo el torneo y conseguir una copa que hacía mucho tiempo que el club no lo podía conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!